Hola chicas, hoy les traigo este tutorial Que es una recreación, una inspiración de una foto que puse en Instagram Y muchas pidieron el número 4, yo puse 4 fotos Ay, estoy cansada Y pues nada, muchas dijeron el número 4 Y el número 4 fue esta foto Les voy a mostrar Ese oscurísimo que está ahí Yo los pienso hacer todos, pero no sabía cuál es el primero So, es este Las voy a acercar para que puedan ver A ver si me recuerdo Ahí se ve El negro que utilicé es como un charcoal, este black Eso que no es negro, negro, negro Ya en este ojo Me apliqué el primer El de Wet n Wild Se me cayó el piso Y nada Para base voy a utilizar Esta que está aquí No sé si se vaya a alegrar A alegrar A llegar a enfocar Y esta No tiene nombre Sinceramente Bueno, ya que lo apliquemos así Voy a utilizar la paleta de BH Cosmetics Y así se va la paleta, no sé si se llega a lograr bien Pero voy a utilizar este azul que está aquí El color más oscuro de la paleta, que supuestamente es el negro Pero es este, tiene shimmer, eso no se ve mucho Y voy a utilizar un poquitito de este Bueno Para color de transición, siempre suelo usar Siempre suelo hacerlo antes de aplicar cualquier otra sombra En mi pálpado o en mi ojo Y voy a utilizar esta brown que es mate Y esta es la paleta Colores de mi tierra de Bisú Y se ve así la paleta Y voy a utilizar ese brown Y voy depositando color poco a poco No lo hago todo en un cantazo No lo hago todo en un cantazo Y voy a utilizar esta brown que es mate Así que está bien difuminado Vamos a utilizar una brocha Disculpenme Se cayó de para dentro Vamos a aplicar el azul que les mostré de la Paleta Y lo voy a utilizar Y lo voy a estar aplicando a Para espalados Para A cantacitos Bueno y si quieren Esta opción De ustedes Yo lo voy a hacer Porque no quiero que se me dañe la base Voy a utilizar una brocha normal Esta es una de blush de ELF Y voy a utilizar el polvo transolido De ELF El High Definition Y esto lo voy a aplicar en toda En esta área Por si acaso cae Pues no se me daña El maquillaje Bueno y seguimos aplicando el azul Celebrim Tengo un pelo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el outro del video. So... Este... Porque estoy cansada y eso. Pero voy a tratar de editarle estos par de videos que estoy haciendo hoy lo más que pueda. Y nada, las voy a ver en el próximo video. Gracias por el apoyo y por los comentarios y por suscribirse. Y por todo, las voy a ver en el próximo video. Bye.